Hola amigos y amigas de Cenami, se ha emitido el aviso número 44 titulado Lluvia en la Costa y Sierra Norte. Este aviso es de nivel rojo y estará vigente desde el domingo 7 hasta el martes 9 de marzo. Los departamentos considerados son Tumbes, Tiura, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque. En ellos se prevé la ocurrencia de lluvia de fuerte a extrema intensidad acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Asimismo, en la Costa de La Libertad y Lambayeque se prevé lluvia de ligera a moderada intensidad. Estos fenómenos se presentarán por el incremento de humedad en la región, así como el ingreso de vientos en niveles bajos desde el océano hacia la costa y Sierra Norte, además del apoyo en niveles altos. Si desea tener mayor información no se olvide visitar nuestra página web y seguirnos por nuestras redes sociales.